Bueno, el Jueves de Hambre es un programa por el cual aprendemos a hacer radio y sobre todo el objetivo es entretener a la audiencia, ¿no? Bueno, lo presentamos esta señora Mayur y yo y lo principal es entretener a la audiencia, eso sí, lo de aprender un poco menos y sobre todo nos lo pasamos muy bien. Y traemos cada semana a un invitado que tiene una historia diferente que contar y nada, le mantenemos una hora del programa, le hacemos una entrevista con preguntas bastante poco usuales, todo hay que decirlo. Conseguimos que no quiera volver. Conseguimos que no quiera volver, de hecho no ha vuelto ninguno. Y le hacemos secciones como una que se llama el horroróscopo, hemos puesto un tupper en la sala de microondas donde nos echan sus preguntas de todo tipo y las contestamos. Y luego pues el guión es flojo, las cosas como son. ¿Tenemos público? Tenemos público, eso sí, hay que venir de público. Hay que venir de público, hay que escribir a nuestro community manager en arroba Jueves de Hambre. Correcto. ¿Y nada? ¿Escucha? O como hay que escuchar eso, ¿ves? ¡Suscríbete al canal!